Me conocen como curandera, como vulgarmente se dice, lo mío es auténticamente sanadora, tengo un don especial que Dios me ha dado, no sé el por qué, pero lo tengo, es como decía Moisés, que tenía el don, dice, no uno elija a Dios, sino Dios elija a uno, entre ellas he sido yo la elegida. Simplemente las manos que ella tiene, la gracia que ella tenga en las manos, es lo que te lo hace todo. O sea, para mí no puedo hablar nada más que cosas buenas de ella, porque para mí ha sido fenomenal. Desde entonces yo estoy como, bueno, como nunca he estado. Bueno, yo me di de cuenta ya cuando tenía siete añitos, o sea que lo mío ha nacido conmigo. Yo ya le prevenía a mi madre de accidentes y de cosas que iban a ocurrir cuando tenía yo siete años, o sea que lo mío no es nada nuevo, lo mío es de toda la vida. Ahí está. ¿Y a tus pacientes qué tú también te vas a aplicar? Bueno, yo a mis pacientes lo principal, o sea que yo aplico hierbas, ¿no? Pero es igual que le dé hierbas como agua del grifo, como que le ponga la mano, como lo que sea. El don está en mí y no es igual comprarse un bote de hierbas, que a lo mejor yo se lo mande, a comprárselo ellos por cosa de ellos. Porque mandado por mí, ahí está el afecto, ahí está la gracia en mí. ¿Y quien quiera venir a verte? Pues nada, el que quiera venirme a mí, pues ya sabes, el 231, 6421, a la disposición de toda la persona que esté necesitada de mí. Ahí está ella, ahí está Manuela. Cualquiera que sea la religión que se produce.